Hola, me llamo Mariona, tengo 21 años. Básicamente, bueno, todo partió de que mi familia es cristiana, es católica, y toda la vida he recibido, por suerte, una educación en estos valores. Aún así, siempre me han dado muchísima libertad, y cuando ya tenía un poco más de edad, entré al bachillerato, y como que tenía muchísimas preguntas, como inquietudes en el corazón que no acababa de entender, y necesitaba un poco el acompañamiento, o un poco otra gente, una comunidad que me ayudara a entender esas preguntas. Pues eso, de repente me encuentro en una comunidad donde todas esas preguntas que tenía yo, esas inquietudes del corazón, empiezan a ser resueltas, tengo un apoyo emocional, y es allí donde veo un amor que viene de otro mundo, un amor incondicional, donde poner mis miedos, y que de repente esos miedos se transformen en algo bueno, en algo bonito, y en un camino como para seguir luchando, para ser como una mejor versión de mí, básicamente. Además, como compartir este camino con gente que me ilumina, como que ve la vida con esta alegría, que ve la vida con este entusiasmo, con esta esperanza que no se ve en todo el mundo, pues como que me inspira, y de ahí empiezo como a construir una persona que va de la mano de Dios, y que sigue su camino al final, para mí es la esencia de la vida, el amor que Dios me da, es el amor que acabo transmitiendo, y que la gente me transmite.